¡Lada en Ziki! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tú, tú, tú! ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Oigan, oigan! ¡Oigan, niños! ¿Qué pasa? ¡Paren! ¡Queremos jugar! ¡Queremos jugar! ¡Jueguen a pescar! ¡Vayan a jugar! ¡Grande, grande! ¡Es muy pequeño! ¡No hay peces! ¿Estás listo, Miki? ¡Sí! 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 ¡Es una buena idea! ¡Mami! ¡Necesitamos otro juego! ¡De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo! ¡Nuevo juego! ¡De acuerdo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Este es para ti! ¡Este es para ti! ¡Este es para ti! ¡Uf! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Pobre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tal vez otro juego! ¡Sí! Para ti, verde, rosa, amarillo ¡Para ti! ¡Para ti y para ti! ¡Guau! ¡Guau! ¡Están genial! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oigan, niños! ¿Qué hacen aquí? ¡Queremos pintar un auto! ¡Oh, auto! ¡Ya sé! ¡No! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ja, ja! ¡Piu, piu! ¡Quiero otro juego! ¡Vamos con mami! ¿Están listos? ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Oye, Cris! Quizás otro juego ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Niños! ¡Blad! ¡Micky! ¡Necesitamos otro juego! ¡Ok! ¡Un, dos, tres! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Sí! ¿Están listos? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! Voy a perder ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oye! Ja, ja, ja! Ja, 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 ja CC por Antarctica Films Argentina